Realmente muy contentos, el sector privado muy contento también porque hemos visto cómo el turismo ha vuelto a ser una actividad económica importante en la provincia, de las más importantes y cómo se van gradualmente recuperando empleos y recuperando oportunidades que se habían ido un poco perdiendo con la pandemia. Así que bien, bien, muy contentos. Bueno, la capacidad hotelera ya de por sí, la quebrada del norte siempre prácticamente llena, ¿no? Quizás en San Salvador se superó las expectativas pero de todas maneras falta. No, no, San Salvador de Jujuy tenía, te diría que tenía una ocupación. En San Salvador de Jujuy no hay tantas plazas disponibles porque están con, digamos, un tipo de ocupación corporativa. Entonces, no hay tanta disponibilidad de plazas. Las plazas disponibles escasearon, te diría, en San Salvador. De hecho, tuvimos mucha consulta y, bueno, mucha gente que tuvo que optar por alojarse en las localidades vecinas, ¿no? En los valles, digamos, en los valles de los Pericos, en Yala. Hubo una distribución de gente en los alrededores porque estaban saturadas las plazas en San Salvador. ¿Qué tanto tiene que ver la ocupación de camas con los mineros, ¿no? Que sabemos que regularmente los están ocupando. ¿Cuál sería el porcentaje de ocupación real por el cual ellos están ocupando camas y la gente que viene, digamos, como turista, quiere ingresar? No tengo números disponibles, información disponible del porcentaje. Sí te puedo decir que todos los hoteles han abierto, digamos, las plazas para el turismo y lo han ido haciendo gradualmente, ¿no? Entonces, el porcentaje actual no tengo información, pero sé que todos los hoteles, positivamente, la gran mayoría han ido liberando plazas para el turismo, lo que nos permitió acoger la enorme cantidad de gente que nos visitó este fin de semana largo. Este fin de semana largo salimos a hacer un recorrido por los museos y observamos que todos estaban cerrados, ¿no? De manera privada, quien también depende de provincia, que es el Museo de la Valle con refacciones. ¿Esto, digo, hay que reverlo, trabajarlo, sobre todo en los fines de semana largos que son tan importantes para los turistas? El caso del Museo de la Valle tiene un fundamento especial porque se están haciendo refacciones, esas refacciones tienen un plazo, entonces realmente no estaban condiciones de visitar. Y hay veces en que esta situación es inevitable porque sucede que tenés un financiamiento y tenés plazos para cumplir la obra y lamentablemente a veces te toca esto, ¿no? Pero bueno, sabemos que la gente también ha tenido muchas otras oportunidades en la ciudad. Realmente el municipio de la ciudad se ha organizado y ha organizado la oferta y el sector privado acompañó bastante. Entonces, sí, hay detalles que son inmanejables. Y, directora, con respecto a la solicitud, ¿no?, de algunos referentes de la Cámara de Turismo, o mejor dicho, de la Cámara de Hoteles y afines de la provincia, con empezar a crear o trabajar en una especie de corredor turístico, una especie de algo así como la Valcarce que está en la vecina provincia de Salta. ¿Qué se piensa hacer? ¿Se está por analizar, ver la manera, acá en Capital, sobre todo? Bueno, ese es un viejo anhelo que tenemos todos los que trabajamos en turismo y el ministro, tanto el ministro como sobre todo el secretario Valdecantos, vienen trabajando junto a la Unión Industrial en una propuesta de este tipo. Así que creo que son propuestas que requieren sobre todo de la mejor organización del sector privado. Y, bueno, el sector público puede acompañar, pero es central, la mejor organización del privado, que creo que ya está en camino, ¿no?, porque es una propuesta que se viene trabajando. ¿Había algún proyecto ya para dar a conocer próximamente? Seguramente, pero prefiero que sean ellos quienes lo den a conocer, ¿no? Se viene trabajando, se viene hablando del tema y, bueno, seguramente quienes tengan que anunciarlo en su momento lo van a hacer.